Un día me preguntaron Porque cantaba en la calle Y sincero fui al responderle Cantó en la sierra y el valle Yo también canté en Corskín Y otros grandes festivales Pero de arriba miraba Gente afuera y en la calle Por eso no sienta pena Si me ve cantar aquí Estoy donde yo más quiero Y es por querer compartir Para mí sería muy cómodo Sea entre cuatro paredes Pero el patrón sería otro Ya no serían ustedes Y considero que artista popular Solo hay un modo Que esté al alcance del pueblo Para que sea de todos Por esto señor le pido Cuando le explique no corra Que acá no piden limosna Este es un show a la gorra En la calle yo aprendí Que hay monedas de mil pesos Silencios que son aplausos Miradas que son un beso Por esto agradezco el gesto Reconocer mi tarea Con silencio respetuoso Con aplausos Y si hay monedas Para cerrar me despido Con un abrazo sincero ¿Quién les habla? Paco Funes Un artista callejero ¿Quién les habla?